Aunque Will Smith expresó en el video que él mismo publicó desde Cartagena que quiere hablar con todos, esto ha sido imposible. Si bien la prensa lo ha intentado todos los días, pero quienes lo rodean no lo permiten. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Su visita revolucionó Cartagena. Desde que Will Smith llegó a la heroica, todos quieren con él. Como estas chilenas que recorrieron varios metros de distancia para lograr una instantánea con el protagonista del Príncipe del Rap y Gemini Man. Supimos que estaba Will, entonces nos vinimos de inmediato. Antes de tomar un autógrafo me desmayo porque de verdad es nuestro actor favorito y cuando supimos que iba a estar acá, nosotros nos vinimos de inmediato. Este video que él mismo publicó y se volvió viral, deja claro lo que Smith quiere. Quiero conocernos a todos. Y aunque este es su deseo, muy pocos tienen acceso a él. Por ejemplo, cuando la prensa se acerca, esta es la reacción de la seguridad. Un guardia, una persona de seguridad privada que me dice que no puedo subir. Y le dije, ¿pero por qué? Si esto es algo público. No, no, yo tengo la orden de que no deje subir a nadie. ¿Pero por qué? Que yo subí. Lo paradójico de esto es que él ha mostrado ser muy querido y muy buena gente en redes sociales. Pero ha sido totalmente, le ha dado totalmente la espalda a los medios de comunicación locales y nacionales. De entrevistas, nada. Pero ante los gritos, por lo menos este saludo. ¡Cuidante!